que ruples como están este es un nuevo vídeo por el canal el vídeo de hoy se va a tratar de no sé qué pero vamos a hacer algo o no toño morris ahorita venimos a dejar una primita nosotros pero ahorita vamos a tener que hacer algo también mi tía nicola ahorita mi tía nos mandó a la ley tenemos que comprar algo ahí y de ahí vamos a checar otras cosas y vamos a terminar en donde toño y si en un lago se metieron y rellaban todos los pelotudillos para adentro vamos a hablarle de fuga porque ese camión pasa pura mi madrecita la neta que todos los vídeos le digo esto pero la neta que una disculpa hemos estado muy ausente en youtube pero es que la neta plebe se me van las ideas que tengo que grabar la verga pero o sea yo siento que que lo mío son los blogs pues y no se me ocurre nada para grabar como ahorita le estamos jugando al pendejo nomás la reta no sabemos ni que vamos a hacer aquí venimos llegando a la ley tienen un día afuera no me acuerdo que me encargo mi mamá que tal o no me acuerdo entonces que nos metimos yo aquí a la ley un mole de arroz que se come con mole a mí no me gusta el mole ni para ver va a ser mole pues por algo están cargando mole con el perro lees pues pasamos por la coquiche por el vicio por el veneno por el que te mata y te come cuando hay que a la perca y el robo bailes lees pues aquí venimos llegando al autozón no sé si les dije que íbamos a llegar a preguntar sobre lo de lo de cuánto sale para el servicio y la verga pues de la camioneta y vamos a preguntar por una bujía de titan y un palpón del terror y esta como esta? la juina? como esta era? ay papá lepo ahorita ve que nos dicen la neta que no aguantará grabando porque no se si dejen grabar este quería entrar por la entrada o la salida que diga que pendejo y va a gritar pero se escucho todo le voy a tumbar las mangueras como valgo para grabar? es que agarro asi ahi me veo ahi te miras velico? velico el asunto no pues ahorita le vamos a decir a ver que hacemos a ver que rollo ahorita le seguimos grabando vaya esta gata fea la mamá la quiere pasar a tirar a ver aguanto déjale y esa mani ahora ni el gato japonés la hace la gatilla es la consentida en la casa es la que cuidan que te vas a comer Toñito? un molecito un mole doña maria esta gata no es falsa que un aguate en la mano no te ofenda Toñito el Toñito va a sacar el conditzi del terroritzi vamos a visitar el conditzi y vamos a enseñarselo esta cancion esta bien perra no porque no me la se vale le vamos a enseñar el conditzi porque el Toñito le va a meter un frenón de mano no tiene volante no tiene volante no tiene volante en el que va a andar la super mujer mira pase ahorita no hombre esta la traigo mas sucia que la guachen como traigo los rines no hombre es que la neta plebe aquí cuando llueve se hace un desmadre por aquí guachen guachen aquí se hace un culero se hace como un arroyito no se si en mi esta he subido fotos y sale como un arroyito de agua por aquí guach y ahí esta la palmerona se da cuenta que sale aquí esta en Mazatlán con la palmerona esa ya te lo sabe papi pero ve con el flow violento abre la puerta a ver ábrela ahí ábrele enseñale el interior si es que esta en remodelación esta en remodelación pues sacalo lo chocaron lo chocaron lo chocaron como esta el espejo ese ay papi lo dejaron sin orejas erre erre de agachate donde esta raza va ahí va ahí va dale dale muñeco dale 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 sal dale muñeco para allá para donde vas hombre me tengo que dar la vuelta yo voy a dar la vuelta Voy a ir a dar la vuelta Espérame en la esquina ¿Cómo está? A ver Mira el pendejo Me pedrió toda la camioneta No compadre que vamos a perder una amistad Me acabas de piedrar a la güey Le tiraste mucha piedra Muñeco pues Mi amistad no la cuenta conmigo Bueno plepo Ahorita vamos a dar una vueltida en el jondita Bueno el va a andar en el jonda A ver que hace A ver que se avienta ahorita Y pues yo voy a seguir grabando Y manejando Porque ahora desde que se manejaba Ya me gusta como que Grabarme manejando y la verga acá Subir una fotito acá Los plebes están bien Zafados A ver que para maya se avienta Tanto aquí me parqué ¿Qué? Eh pero ponla más para allá ¿Más para allá? Y ahí le pego la verga ¿Pero si va a venir verga para aquí? No pero de allá no Está mejor de allá de aquel lado ¿De allá para acá sí? A ver pues A ver pues No pone más para acá porque dice que Kitty le pegue pues Están pendejos porque que le pegue Están pendejos Y yo digo Una disculpona ahí por la grosería ple Pero aguantensen a la verga porque así es mi modo de hablar Y no hay pedo Yo sé que con ustedes no hay pedo Guachen guachen Ahí va a venir la muela ¡Ira! 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 Yo dejé la llave pegada A ver Así lo voy a dejar Ha de venir la super muela aquí A la verga ¡Qué calorón está haciendo! A 130 pesos del kilo A 130 pesos del kilo A 130 pesos del kilo Aquí si hay Aquí si te despiertan las bocinas a las 6 de la mañana Y no verga No como la morra que dice ¡Ey! No pues la neta no me gusta México Porque aquí Te levantan bien temprano Y la verga Las bocinas La verga Aquí a las 4 de la mañana Te despiertan ¡Ya andale! Está bueno el mitote Ahí viene 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Espale! Quien sepa quién eres ¡Gálate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá a la verga! ¡Gálate! ¡Ey! ¡Te va a chifar al canal! ¡Uy! ¡La poli! ¡La poli! ¿Dónde cayó el delevole a la verga? ¡Me cayó la palanca a la verga! ¡Gá! ¡Gá! Allá se echó trucerita Otra cuica Pero No lo alcanza a grabar ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te iba a decir? Ahorita está llegando aquí, ahorita iba a decirle algo No, la neta es que nunca le había pegado así Esa que ríe el Honda, pues la neta Es la primera vez para el video nomás Sí, abuelo, para el video No, una disculpa para mi mamá Pues es que me ando acabando Ya se está chingando, ¿no? Ya se está chingando, por eso le hice Sí, pues, porque ya le van a cambiar el motor y la verga Ya ocupó otro carro nuevo Sí, pues No, la neta ese carro no se vende Ese carro tiene... Es una reliquia, compadre Tiene, ¿cómo se llama? Sentimental, ¿cómo se llama? Cariño sentimental Cariño de centímetro O sea, sí, de largo La neta, esos sí se merecen una ofensa Pero no se las voy a dar porque... Por respeto Pero, qué gordos me caen los hijos de esos niños Unos coños le vamos a ganar Le pude, ey, ¿para dónde vamos a cortar limones? Acárate Brinco, brinco Se me cae Ya vete, para cruzar mi hijo A ver, cuéntame Este vato, el que se cruce por aquí le hemos pegado una vergüiza La vergüiza, la neta, compadre Qué plebe, la neta, esta es la mini parcelita del abuelo Guachen, ay, no palito Ahí está su, 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 su matita de limoncito Compadre, ¿esta? Está bien buena esa, compadre Con limoncito Ay, papá, a ver, ¿me da a probar una? Ok, eh, pero... ¿Cómo que de boca a boca pendiente, primo? Eh, pues arrácalo tú, la verdad Eh, pero yo quería que tus manos me la dieran, pues es que tus manos son privilegiadas Eh, no crean que estamos comiendo hojas, son hojas de ciruela Eh, cuando miren un ciruelo ¿Un ciruelo? Un ciruelo Arrancanle la hoja y ahí papá le cuenta una ostión Pero saquenle el caldito nomás Bueno, yo nomás le saco el caldito No sé, ¿qué? Les cayó plaga, valió verga Valieron verga los nopales, compañero Estaba bien buena, mira, con unos huevitos acá No, nopales con huevitos y unos frijolitos puerco Ay, papá La neta ni me gustan A mí con huevos sí me gustan, güey Y chorizo En costillas, ¿cómo, cómo, cómo dice? En costillas No, así no me gustan No te gustan, güey, no, hombre, güey Con huevos y chorizo sí me gustan Nopales, ¿cómo se llaman? ¿Cómo hizo mi mamá? ¿Qué hizo la otra vez? Con costillas de coche, ¿no? Algo así Nopales A la costilla de coche, ¿cómo dijo? Nopales con costillas, algo así Eran con costillas, pues la neta estaban bien buenos No, no más que a los que no les gustan Nos valen, pues valen, güey Pues sí, valen, güey Ey, pues yo llevo uno en la cuenta ¿Y la bolsa, güey? La bolsa aquí Pues sí, en varias mariquerías ¿En quién culiacán están? De verdad, está ahí en Mazatlán también Y en Mazaner Ya nos expandimos, mijo ¡A moverga! ¡A moverga! ¡A moverga! ¡A tu puta madre! Ey, ¿qué pues, compadre? Pues una bolsita falta, ¿no? ¿Qué pues todo me quiere cargar esto? No, 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 compadre, no, compadre Es que yo le estoy advirtiendo Venimos a cortar limones ¿Y dónde me lo he hecho? ¿Qué? ¿En los tanates? ¡Ya! Oye, muchachos, ¿tú qué haces por ahí? Chamaco, chamaco, chamaco Le, no sé por qué tengo la maña de grabarme desde aquí de abajo Y desde acá de arriba, en un costal Ahí también le vaciamos uno y nos carga la que nos trajo Le, si están buenos Eh, no me graben los dedos, güey, que lo tengo chato No, porque parezca el dedo de Among Us ¿Among Us? Among Us Compadre, ¿pero sabes qué es lo que va a faltar? El ganchito para... Aca, 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 a limón Mire, compadre, esta mata casi no está dando ahorita Limón es bueno O sea, grande, pues, limón bueno Esta mata apenas está creciendo Esta mata tiene como unos 7 meses apenas ¿La encina es? Tiene como unos 7 meses y no están Todavía tan chiquitos los limones La que sí tiene... Ah, pero allá en lo alto es esta perra ¿Sabes que metieron esa máquina y la verdad? Lulo Tiene gallina y lo tumbó, güey, güey Esta es la verdad Nada más puedo cortar un pinche limón verde No y aparte de todo estaba amarillo No estaba verde Estaba amarillo ¡Ay, hija de puta madre! ay cabrón cabrón oye que pendejo soy para grabar a la gente que vamos a cortar poquillo limoncillo vamos a cortar ay su perra madre vamos verga para que se ponga la piel a chingar su madre me pegaste en el puro ombligo no plebe la neta que este vato de limonero se muere de hambre ya llevo mas limones yo que este se me cayo uno bueno por ahi we a donde? a donde mejor? que el de chile a maria no cayo uno para aqui el que va a caer ahi soy yo ahorita aguantate y su futuro que dices tu cariño ese chingo? que ya se que hay varios allá arriba dice mi compadre allá compadre arriba hay varios pues ya se hijo tu perra madre pues no alcanzo Como un gancho, güey Nomás porque ya le tiene toda doblada La lámina, mi tía, la verga Ey, allá era para con el ganchito Ya fuéramos alcanzado varios ¿Dónde? Ahí, es más, me voy trepada ¡Trépese, oiga! Ahí voy, oígale, no, no, no Ahí le voy ¡Trépesele! Muy chilo la verga Ahí le va, oiga El teléfono va Ey, me pegó en la pura cabeza Se pasó de verga, la neta Se pasó de verga Se aquí iba a agarrar Nomás se va a escuchar cuando sonó ¡Fulfin chifalupo! ¿Qué, qué? Déjeme lo aquí, pero nunca Vamos verga, vamos verga, vamos verga Vamos ver Ahí está uno, mira Ey, ya llegaron los dueños O pégale una batida A ver, a ver, pues Ahí va Van a caer puro amarillo Ahí va, pues No, de lo que te tiraste no cayó ni verga Ahí va, pues Tú ve uno bien perrón, compadre ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues, no sé si cayó Yo nomás sé que lo arranqué a la verga Acá no cayó ni verga Ah, no Ahí cayó o no? No, no, enche Mira, ya llevo más que este vato aquí juntado Ahí va, ahí va A ver, salete, pues Aguanta, 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 aguanta Eh, pues, no cayó ni uno, güey No cayó ni uno ¿Qué pasó de verga? Ah, este vato, voy a echar los limoncillos que corta este vato Se pasó de verga Tengo más grande el dedo gordo Tengo más Agua, agua Me cayó una pura espalda, güey No, está, compadre Te hice un gran truco De quebró el palo Compadre Échese un rinco Échesele Vamos Ay, ya verga Tienes colección ¿Para que pinto y no pinto? ¿Qué? Guacha, güey Ey, esos limoncillos Estos dos no van a cortar este todo de arriba, güey ¿Qué mamón? ¿Qué mamón? Ey, eso ni moción ni les tiré verga Eh, güey, cha Perdón, pa' la neta que se me quebró el palo y te cayó en la... Me cayó ese palo en la... Eso te fue de gao pero en sí de rueda ¿Qué teñido? ¿Qué? La neta, he salido como unas 500 videos en esta... Con esta cachucha, la neta Pero es la que porta el mono, pues La neta, con esta cachucha, compadre Es la original del mono, pues Esa la verga está quebró Ya tronó como siete veces el hijo de su perra madre, va Ey, por si le interesa a alguien Mandarme unas 25 cachuchitas ahí Algo pity, algo freaky bon Le están marcando Tiene una llamada importante ¿O no? Yo ya tengo los caminos Y yo ya sé caminar Mira que hay un limoncito El Toño pendejo no mira ni verga Ya van como siete veces que me pegas, hija Ey, Toño, pégale al bombón Pégale al bombón Jálate, jálate Ahí está Ahí está, era Sí, sí, sí Espérate, es que no te puedo pegar Ahí está, era Toño Batalla del Toño contra bombón Toño contra bombón Jálate, acércate, acércate, loco No me da lástima, pobrecito No, no, ese se te mete en la oreja, loco Guacha, guacha, guacha Se quibió Ya íbamos a empezar a grabar cuando trato, ¿no? A ver, a ver No, güey, no más tiene culo el sucio ¿A vos culo el sucio? Guache Algo pasó, algo exterior e interior porque tengo sangre por afuera Dale burbuja, dale burbuja ahí para que te mire ¡Bravo! 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 Te doy un día de chócalas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Épale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me ha de carrer! Pues guache, ahorita nos vamos a comer un... No, hay una chocolate No sé qué ¿Cómo se llama esto, tía? Es que esta muy chiquitita Es que esta muy chiquitita ¿Qué? ¿Cazuela? ¿Cazuela? Ah, un cocido, guache La cazuela que viene haciendo carne, carne Ahí está todo Se tiene todo mi mamá con todo guacho ¡Gracias!